Distrito Electoral Misiones, Fórmula 2, Héctor Cacho Bárbaro y Diego Horacio Sartori. Señor diputado Diego Horacio Sartori, señor diputado Héctor Cacho Bárbaro, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, sí juro. Por Alberto, por Cristina, por los misioneros, para que podamos este país recuperar la esperanza y los sueños que nos robaron, sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Por el Distrito Electoral Misiones, Fórmula 4, María Cristina Brites y Alfredo Oscar Schiaboni. Gracias. 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 Diputada María Cristina Brites, diputado Alfredo Oscar Schiaboni, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el pueblo misionero, por Néstor y Cristina Kirchner, sí juro. Por la patria, sí juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados.